Te escucharemos. Adelante. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, amado, a Yeryan, a Francio. Miren, un nanómetro es una parte de mil millones. Este virus, que se considera grande, tiene 200 nanómetros. Tal vez un microscopio de alta resolución pueden verlo, ¿verdad? Todas las superficies de tel normales que usamos para vestir, dejan pasar el virus. Las que están vendiendo en la calle, cualquiera, esa mascarilla no sirve. Eso es un plazo para creer que usted está protegido y no está protegido. Mismo que otros que se ponen pañuelos y amarran algo, simplemente eso no funciona. Porque el virus puede traspasar estas superficies. Incluso he visto profesionales, simplemente nos hemos dado cuenta que si tuviésemos una población más educada, hubiese sido más fácil. Si hubieran invertido los recursos en asuntos de salud que fueron destinados a eso, la situación también fuera diferente. Ha habido malversación de recursos. Ha habido corrupción. Y todo eso se ve y se plasma ahora en la triste realidad que estamos. Un ejemplo que quiero ponerle y quiero pedirle por el nombre a la señora Horaida. Yo puedo ser, tú puedes ser Horaida. Cualquiera de los ciudadanos de San Francisco puede ser Horaida. Ella se sintió algo en el pecho y clínica. ¿Por qué le hicieron el análisis del COVID? ¿Por qué ella vino de Italia? Porque ya aquí había sospecha. Porque ya aquí estaba circulando. Ya estaba aquí, ya conocían, ya conocían los especialistas en la salud que aquí estaba circulando el virus. Y el caso como se trató y de la manera como se trató demuestra una falta de experiencia en manejar organismos de esta envergadura. Eso es una guerra virus. Y lo que se está haciendo hasta ahora demuestra también una actitud arrogante de las autoridades de salud pública. Y una actitud también de que no tienen experiencia real de manejo de guerra biológica. El ministro sale muchísimas veces sin protegerse y anda en muchos lugares sin proteger. Lo que indica que él mismo no sabe a lo que se está enfrentando. ¿Qué ha pasado? En San Francisco de Macorís pueden andar muchísimas horaidas, muchísimos horaidos. Y si no se sabe dónde están y no se sabe quién va a continuar caminando. ¿Por qué tanto interés de aislar a la señora aquella vez? Y ahora se muestra tan poco interés para darles el seguimiento a las personas que han estado en torno de otros que están contagiados. Son preguntas que se quedan en el aire. Hay otro caso. Hay dos medicamentos que han dado resultado. Hay dos medicamentos específicos que lo han usado otros países y lo han usado algunos centros de República Dominicana. Que los pacientes han respondido positivamente. No quiero decir que eso sean los cúnicos o que eso sea así. Han respondido positivamente. La ocitromicina, que es un antibiótico, también el medicamento que se conoce como hidrocicloroquina, que se usaba para la malaria, se usa para la malaria. ¿Por qué escasean? ¿Por qué no se encuentran? ¿Por qué el Ministerio de Salud no trae su medicamento? Yo le voy a hacer una anécdota. Aquellos que saben de creciente de ríos y saben de nadar en ríos, que se sienten grandes, la van a entender. Un señor se estaba ahogando en el río Yuna. Y lo único que le pasaba cerca de él era una mata de javiña llena de espinas. Él se agarró a la mata llena de espinas y se abrazó con tantas personas que las espinas se le clavaron en el cuerpo. Pero él se salvó. Se salvó. Su cuerpo quedó clavado de espinas de javilla. Pero él se salvó. Lo mismo pasa con este caso de la pandemia del COVID-19. Si tenemos dos medicamentos que han dado respuesta positiva, ¿por qué no hacerlo disponible para la población, para la gente? ¿Por qué tenerlo en restricción? ¿Por qué no dejarlo que circulen? ¿Por qué no aparece en ningún sitio? De muy alto costo. Óyeme, la India y China, Estados Unidos y Alemania producen esos medicamentos en grandes cantidades. La malaria aquí se trató muchísimo, incluso se erradicó con uno de ellos. Algo pasa, ¿verdad? Por eso nosotros salimos en las estadísticas de las Américas como el país con más muerte per cápita. Porque simplemente desnuda la realidad de nuestro sistema de salud. Se queda nuevamente entre dónde están las inversiones que se han hecho, dónde está la preparación, dónde están las infraestructuras. No es caso furtuito que este pueblo tenga 20 años pidiendo un hospital regional. No es caso furtuito. Es por la deficiencia del que tenemos, muy viejo, que por sí ha hecho una labor inmensa. Y felicito a los doctores que están ahí encabezados con el doctor Ureña, que eso es una tarea ardua, haciendo de tríparo. Pero simplemente no están las condiciones apropiadas para dar un servicio de eficiencia como se debieran de dar en estos momentos. Entonces, yo quiero que nosotros escuchemos el audio, si ya lo tiene listo, del padre Moncho. Este audio que hizo el padre Moncho, fue una llamadita, bueno, no sé si damos un estado todavía. Magnífico. Sí, le estaba, perdón un momentito, lo estoy llamando de nuevo porque la gente tiene que entender que cuando hay un tema, vamos a ver si... Si Julio permite... Sí, cómo no, cómo no. A él que vaya tirando el video y luego le voy a llamar. A la persona que nos está llamando, que se aguanten la línea porque tenemos que permitir que el pueblo concluyera su comentario. O su idea. Bien, Julio, continuamos. Bien. Yo quiero compartir con ustedes el audio del padre Moncho. Porque yo creo, yo creo que a San Francisco de Macorís se le ha faltado nuevamente con este asunto de salud. Escuché. La Cruz Moncho, como me conocen, de la dios de San Francisco de Macorís. Yo creo que la desafortunada declaración o respuesta que dio el ministro de Salud Pública ante una pregunta sobre la situación de San Francisco de Macorís no puede quedarse así, hay que responderle a él. Y es lo que yo he tratado de hacer. Creo que le ha faltado el respeto al pueblo de San Francisco de Macorís. Ha sido irrespetuoso porque ha buscado, le quiere buscar la quinta pata al gato. Señor ministro, el gato se llene cuatro, no le cuente el rabo. No es verdad que la causa del COVID aquí en San Francisco de Macorís es meramente el juego de vitilla, es alguna jugada de gallo, es juego de dominó. Que si se han dado, no creo que sean de manera significativa. La razón es que el sistema de salud San Francisco de Macorís es un fracaso. Es un fracaso desde mucho antes de eso. Es un fracaso desde que tenemos hospitales que son más que hospitales y almacenes de enfermos. Es un fracaso cuando tenemos un sistema médico aquí que no se corresponde con el tiempo que estamos viviendo. Es un fracaso porque en San Francisco de Macorís, nuestro hospital, tiene necesidades de cosas que son insignificantes. He tenido yo mismo que encontrarme con situaciones de paciente que hay que hacerle una cirugía y tiene que durar siete u ocho días esperando su turno porque no llega, porque los quirófanos están ocupados, porque hay que dedicárselo más a las mujeres que van a dar la luz para la cesárea que a uno que tiene un problema de un pie roto, un brazo, cualquier cosa. sea honesto, sea valiente, sea digno y acepte la realidad. Su sistema de salud ha sido un fracaso y es un fracaso porque el porciento que le dedican aquí a salud es mínimo, un 2% y a veces ni siquiera se complete 2%. Es un fracaso porque la salud de los pobres para ustedes no tiene importancia. Es un fracaso porque la indolencia se ha apoderado de ustedes, los que dirigen, conducen este país. Y eso no hay que ser genio para descubrirlo, eso se ve a simple vista. El que usted diga que no necesitamos pedir ayuda internacional para enfrentar el problema del coronavirus en San Francisco de Macorís. Oiga, eso es vergonzoso porque no necesitamos ayuda. Digan que ustedes no se atreven a pedir esa ayuda y que a quienes le hemos pedido a ustedes que hagan esa ayuda, ustedes no tienen los pantalones bien puestos para asumirlo. ¿Por qué? Porque tienen que pedir el permiso al poder de los Estados Unidos de América. Entonces, tienen miedo. Tienen miedo porque sus padrinos no se lo van a permitir. Pero reconozcanlo, que yo creo que lo vamos a entender. Lo más importante de todo esto es que se resuelvan los problemas que hay que ser. Mañana yo voy a tratar otro tema relacionado con... Para ponerle otro ejemplo, para ver cómo se está administrando el sistema de salud aquí. Lamentablemente, San Francisco de Macorís ha ofrendado vidas que pudieron salvar y murieron en sus propias casas. Y a nosotros, a nosotros, en estas condiciones, nos han faltado el respeto. Julio, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Sí, gracias a Julio. Quiero aprovechar antes de que nos vayamos para infodecirle, ¿no? Que en Miami nos está sintonizando Rafael Paulino Ferreira. Rafaelito, mi amigo de infancia, compañero de estudio, hijo del doctor Paulino y de la profesora Cecilia Ferreira, mi querida profesora. Así que saludos y un abrazo para él. Y cuídate, cuídate, mi hermano. Aprovecha la ocasión para decirme que le lleve un pésame, una condolencia a los hermanos Vargas por la pérdida de Rafael. Así que gracias, Rafaelito, por tu sintonía. Bueno, hemos terminado ahora. Gracias a toda la gente también que estuvo con nosotros en el día de hoy. Y saludar también ayer en Estados Unidos, que nos están viendo, a la señora Ángela Molina, que nos conocía como Ángela Molina, y también a Graciano Molina, chiche, que nos están viendo allá en la ciudad de Nueva York. Saludos para ellos. Abrazo, saludo muy especial desde acá. Feliz resto de día. Gracias, igual para ustedes. Buenos días. Cuídense, no salgan. Igual, yo duraré tres meses. Sí, claro. Y a cuidar.